El Padre, Hijo y Espíritu Santo Mejor Con alegría de poder compartir con ustedes en estos días en los colegios Hoy en la devoción de la Divina Misericordia Y aquí en este lugar que el Beato Seferino Namuncurá Ha querido quedarse para bendecir nuestro pueblo, nuestra comunidad Bendecir Villa Ángela, bendecir la iglesia, bendecir a los jóvenes, bendecir a las familias Intentemente acompañando hoy en la misa al Padre Julián en esta nueva celebración La verdad que sí, primero como católico y después muy contento por la visita del Padre Julián No nos olvidemos que el Padre Julián tuvo 6 años en Villa Ángela La comunidad lo quiere, lo estima mucho y él también Y se generó esto en una relación con Villa Ángela Que verdaderamente hace muy bien su presencia Y el hecho de también dar una misa acá en el Beato Seferino Namuncurá En esta hermosa ermita, en este hermoso lugar Recordando también a don Luis Landricina Que surgió todo esto de un trabajo conjunto Y que hoy se pueda hacer esta fiesta y esta celebración Con muchísima gente, con muchísimo público Con muchísimos fieles Y bueno, recibir la bendición de parte del Padre Julián Y como verdaderamente creo que él valorizaba Esta relación de un espacio cultural con la fe Y lo que hace eso en la comunidad y en los pueblos Y creo que hay que profundizar esto Por eso valoro y bueno, muy contento por supuesto De tenerlo al Padre, siempre añora este lugar Y nosotros también lo extrañamos mucho Y fue recibida por toda la comunidad de Villa Ángela La comunidad católica, el parro también Y bueno, todos nos pusimos contentos con su visita Y seguramente cuando esté Luis, ahora dentro de muy poco Se va a poner contento, lo viene el mes de noviembre Nos va a estar visitando Se va a poner también muy contento El hecho de que se haya dado una misa nuevamente acá En la ermita donde él trabajó y mucho Para que esto sea posible Padre, hoy nuevamente en Villa Ángela Y recibiendo el cariño de la gente ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Con gusto de estar con ustedes y a través de este medio A toda Villa Ángela Sí, terminando la celebración de Seferir una Munkurá Y pudimos ver la participación de la gente Que a uno le trae también una gran satisfacción De la respuesta de la gente de esta comunidad Donde estuve seis años Y bueno, un año y medio de que había ido a trabajar a Quilmes Pero el amor hacia Villa Ángela me trajo de vuelta A compartir estos días con los jóvenes en los colegios Y aquí con la familia Le pedimos un mensaje para toda Villa Ángela Bueno, para toda la familia La familia es principio de la sociedad Es célula de la sociedad Es de la familia que nos incorporamos a la sociedad Dependerá siempre de cómo vivimos en la familia Y eso le damos a la sociedad A veces nos preguntamos cómo es la sociedad Cuando se respira muchas veces Oh Dios